Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a El Descanso, un podcast para gente que no descansa, producido por Periodismo de Barrio, con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt. Hola Yadira. Hola Lien, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha llevado la semana? Voy un poquito con prisas, tratando de no sentirme culpable. ¿Tú te sientes culpable en algún momento si tú no haces nada malo? Me siento culpable bastante, porque por ejemplo a veces el trabajo me quita tiempo con mis hijos y estar cuidando me quita tiempo de trabajo, que también me gusta mucho. Y eso me hace sentir culpable. Y no solo el tema del tiempo de trabajo, o sea, también hay que cuidarse un poquito, ponerse bonita, comprarse algo lindo que nos hace falta. Dormir. Dormir, leer, estudiar. Estar en Instagram. Estar en Instagram. Tiendo Reels. Sin que me digan, no estás haciendo nada. Sí, sí, estoy. Estoy haciendo. Estoy descansando. Y estás creciendo, porque no puedes quedarte inmóvil, anquilosada, sin crecer, sin avanzar, sin cuidarte. Porque eso precisamente es lo que va a garantizar que tengas fuerzas, que tengas recursos y que tengas alegría para enfrentar los deberes. Esta semana mi hija mayor de cinco años me dijo que necesitaba más manos. Mamá, necesitas más manos. No te da tiempo hacerlo todo. De camino a la escuela que íbamos tarde. Sí, necesito más manos. De hecho, existe un chiste sobre eso que dice que si la evolución funcionara, las madres no tendrían solo dos manos, sino cuatro. Sí, yo me pondría doce o algo así. Doce. Tú lo que quieres ya es un gigante briario de la mitología griega. ¿Qué tal tu semana? Mi semana quizás menos complicada como la tuya, pero complicada igual. Porque aunque ya para mí los cuidados no son exactamente tan demandantes como los que tienes tú, hay otros cuidados en el orden profesional. Y también, bueno, como ya comencé el curso, empieza la parte de los cuidados de salud mental de mis estudiantes, que sabes que siempre están pidiendo consejos, pidiendo ayuda, y más en estos momentos que la juventud está enfrentando desafíos bastante grandes. Algunos de ellos también desafíos relacionados con cuidados. Son muchos estudiantes míos cuyos familiares han viajado y los han dejado a ellos responsabilizados de cuidar hermanos pequeños, abuelos, personas enfermas en casa. Entonces, es difícil llevar el estudio, los cuidados y algunos de ellos también trabajos. Así que, bueno. Tú, además de dar clases, también les acompañas. También es un trabajo de cuidado, aun lo que pasa que, bueno, son cuidados que quizás no podemos considerar cuidados profesionales, ni tampoco cuidados no remunerados, pero también son cuidados de algún modo. Hoy tenemos un episodio que me remueve mucho. Vamos a hablar de cargas mentales, de cargas físicas de las personas cuidadoras, y vamos a hablar de autocuidado, de cómo nos sentimos culpables a veces las personas cuidadoras cuando estamos autocuidando. Y para eso, hemos invitado a Ladies Luisa, que es madre cuidadora, por supuesto, de una pequeña de dos años, y además es comunicadora. Estamos muy contentas de tenerte aquí hoy. Y yo contentísima de estar aquí con usted. Es parte de los privilegios de compartir experiencias con otras personas que también cuidan, de sentirnos escuchadas y de retroalimentarnos de las experiencias de otras personas. Cuéntanos un poquito tu maternidad, cómo ha sido, en qué punto estás, tu parte de cuidados, de cómo la has vivido. Bueno, ya mi hija cumplió los dos años, está casi a mediados de año a las puertas de los tres. El cuidarla ha ido variando. Yo creo que ya no es esa demanda de la primera etapa de lactancia materna exclusiva, porque ya yo no continúo lactando. No es la primera etapa de tenerla todo el tiempo cargada. Pero si bien yo, ahora mirando hacia atrás, puedo pensar que, digamos, en aquel momento me consumía más recursos físicos, yo siento que en esta parte me consume más recursos mentales. Y mentalmente estoy más agotada porque estoy lidiando con sus nuevas experiencias de vida. Estoy lidiando con tener la paciencia suficiente para entender sus momentos de berrinche, para tratar de carmarla sin violentarla. Claro. Y tratar de adquirir todos esos recursos. Yo creo que me consume una energía. Y no solo es adquirirlo, porque a lo mejor llego a las redes y veo algún post de algunas de ustedes mismas hablando de su experiencia y digo, ay, mira, puedo utilizar esto a ver si me funciona. Pero el llevarlo a la práctica, el que mi voz no se sienta agotada, en el no gritar porque a veces estoy cansada y no me sale el tono de voz con el que yo quisiera hablar siempre con ella. Eso mentalmente a mí me agota muchísimo. Y bueno, yo desde que soy madre, mi cintura no volvió a ser la misma. Y no precisamente por el parto. Mis brazos no volvieron a ser lo mismo. Yo tuve un momento que decirle a mi niña, mami, mamá no te puede cargar más. ¿Y las cervicales? ¿Qué tal? No, no. Fatal, fatal. Yo, hay partes del cuerpo que estoy descubriendo ahora. Y ella por suerte entendió eso, pero yo a veces tenía que decirle, mami, no puedo. Estás cansadita, yo me siento contigo donde sea y esperamos. Pero mamá ya no puede cargarte porque pesas mucho. Es físicamente agotador y mentalmente agotador. A mí me pasa una cosa curiosa con el tema de los cuidados y mi salud física, que es la vista. Porque claro, yo leí que el mejor amigo de una madre soltera es el celular. ¿Sabes cuánto tiempo yo me he pasado mirando el celular? Y claro, ahora uso espejuelos. Desde que fui mamá, ha sido horroroso. Es verdad que me paso mucho tiempo con el celular. No te das cuenta y eso también es una consecuencia, consecuencia entre comillas, de también estar en esta etapa de cuidar y de tratar de salir mentalmente de lo que es esta rutina que a veces nos consume, ¿no? Mira, ahora que dijiste eso de la vista, te voy a hacer una anécdota rápido. Yo soy miope. Fue una secuela de nacimiento. Yo nací antes de cumplir los siete meses, pero miope avanzaba al punto que yo no puedo usar espejuelos. Yo nada más que puedo usar lentes. Antes de la pandemia, se me perdió uno de los lentes, salí embarazada, estuve un tiempo con amenaza de aborto o de reposo y llegó la pandemia y cerraron todos los servicios. Me cogió todo el embarazo con un solo lente, que además estaba ya muy viejo, y no lo resistía en los ojos. Aquello era una tortura. Entonces yo decidí estar todo este tiempo de embarazo sin usar los lentes en la casa para poder reservarme el ojo que podía soportar, el único lente que tenía. Sí. Porque yo quería ver a mi hija cuando yo pariera. Porque si yo iba al parto sin los lentes puestos, yo no iba a ver a Ana Paula cuando yo pariera. Cuando estaba en preparto, tuvieron que llamar a mi mamá porque los ojos me lagrimeaban porque no soportaba el lente que tenía puesto en el ojo porque ella estaba muy viejo, tenía el ojo muy dañado, pero le dije, no me voy a quitar los lentes porque quiero ver a mi hija cuando nazca. Hablamos a los cuidados y a lo que renunciamos y no aguantaba los dolores en los ojos. A lo que renunciamos. Y después, a la hora de bañarla, yo quería bañarla con los lentes puestos porque decía, la voy a dejar sucia. Y si no le veo algo, y si se traga algo y yo no lo veo, es difícil. No, es brutal. Y esa parte también en la que estás pensando de manera constante en todas las cosas que hacen falta. No es simplemente que vayas a lavar la ropa de la niña, del niño, de la persona bajo tu cuidado, sino que tienes que hacerlo de una forma específica, que tienes que hacerlo a una hora específica. Y entonces eso hace que cualquier persona que quiera ayudarte tenga que ajustarse a esos algoritmos que tú has encontrado que son al menos para ti los mejores. Puede ser que la otra persona logre junto contigo construir un algoritmo mejor que ese, pero tiene que tener la voluntad de sentarse contigo y hacerlo. O hacer lo que tú necesitas que haga, del modo en que tú necesitas, aprendiste, descubriste que lo debe hacer para que funcione. O sentarse contigo pacientemente y ambos entonces construir un nuevo algoritmo que sea más efectivo. A veces a mí me proponían ayuda con mi niño y las personas que me proponían ayuda con mi niño, yo al final terminaba diciéndole, mira, déjalo, lo voy a hacer yo. Eso también forma parte de esa carga que es mental, que es física. El desgaste mental también influye físicamente. No te deja dormir, te provoca palpitaciones, te provoca gastritis. En mi caso, yo pasé durante casi el primer año de mi niño todo el tiempo con gastritis, porque es que además de que no comía bien, no podía sentarme tranquilamente, disfrutar el alimento y comérmelo, sino que me lo comía toda la carrera. A mi mamá le sucedió algo muy parecido cuando estaba cuidando a mi papá en la última etapa, que ella debutó con una gastritis que tenía que ver precisamente con eso, con la alta carga, con el estrés, con la necesidad esa constante de estar alerta y no centrarse en lo que ella necesitaba. Así que sí, realmente desgasta mental, emocional, físicamente. A mí me pasa una cosa curiosa, porque yo no fui consciente de la carga física que tenemos las personas cuidadoras hasta hace muy poco. Yo era consciente de esa carga mental que conlleva la planificación de las tareas, la organización, esa logística que llevamos en la cabeza de qué voy a cocinar, cómo voy a lavar. Y a veces las personas que nos rodean no las asumen. Y por otro lado, nosotros... No dejamos que las asume. No soltamos. Es como, no limpies tú, que yo lo hago mejor. Claro, ahí hay un conflicto. Pero el tema de las cargas físicas, yo no fui consciente, hasta hace muy poco comentaba, que una amiga me contaba su experiencia de su propia madre cuando ella era más pequeña, que su madre, por no tener tiempo ni para lavarse los dientes, se llenó de caries, porque no tenía ni tiempo para eso. ¿De qué manera podemos las personas cuidadoras tener tiempo de autocuidado? ¿De qué manera podemos visibilizar esto para que quienes rodean a alguien que cuida sepan que también necesita que la cuiden? Es durísimo, porque yo creo que hay partes y partes. En un principio, yo a veces creo que falta conciencia de las personas que están alrededor de uno, de que tú necesitas que te ayuden y que te cuiden. Y a veces no me gusta decir ayuda, porque siento que la ayuda coloca la responsabilidad de cuidar en una sola persona. Yo creo que hay que ser consciente de que cuidar es una red, y que no puede caer en una sola persona. En el caso del cuidado de mi hija, soy consciente, me lo ha demostrado la vida, que hay cosas que con ella se me dan mejor y otras que se le dan mejor a su papá. Y otras que se le dan mejor a su abuela. Y que obviamente el comportamiento de ella no es el mismo conmigo, no es el mismo con él, no es el mismo con su abuela, que son las personas que están más cercanas. Pero eso no significa que todo deba recaer sobre mí. Claro, que en determinadas situaciones no puedan asumirlo. Y yo creo que la primera que demoró en entender ese concepto fui yo. Porque yo sentía que yo tenía que hacérselo todo a ella. Porque era yo la que debía hacerlo. Porque no hacerlo yo me convertí en una mala madre. Porque es que, ¿cómo yo no voy a bañar a mi hija? ¿Cómo yo que soy su madre, no la voy a estar cansada para bañarla? El madre perfectismo. A veces me cuestiono, ¿no? Hasta qué punto yo soy esa madre amorosa, esa madre angelical. Porque es que no lo soy en ningún caso. Bueno, a veces sí. Oye, tú eres bastante angelical cuando tú quieres. Que yo te he visto. Y muy tierno. Pero es de asumir que hay personas que deben ser las únicas encargadas de otra persona dependiente. Volviendo al madre perfectismo. Me encanta hablar del madre perfectismo. Porque ayer estábamos hablando, tú y yo, ladies, que en otros tiempos estábamos en una cárcel de cómo debía ser una madre perfecta. Que era esta madre angelical, que no se quejaba, que era esta madre que siempre quería a sus hijos. Y ahora tengo la sensación que hemos entrado en otra cárcel, que es de la crianza respetuosa y la lactancia materna y el baby leguidi. Te lo comentaba ayer, Lien, lo voy a comentar ahora con Yadi, con la audiencia. Mi experiencia con la lactancia materna. Yo me pasé todo el embarazo leyendo sobre crianza respetuosa, sobre la importancia de la lactancia materna y yo quería mi lactancia perfecta y quería mi lactancia exclusiva a los seis meses y después a libre demanda hasta que la niña decidiera. Hermoso. Eso era todo el diseño en mi cabeza. Llegado el momento, el primer mes aparentemente funcionaba de maravilla, ya el segundo mes no fue funcionando tanto. La pediatra me decía, mamá hay que darle leche, la niña está bajando de peso. Al tercer mes, todo el mundo veía que Ana Paula estaba desnutrida casi, menos yo, porque bueno, es mi leche, ¿cómo va a estar desnutrida con mi leche? Que yo me la pongo las 24 horas al día, que estoy todo el día con ella en los senos, que a ella le encanta su dedica, no puede ser. Al cuarto mes, mamá o le das leche o vamos a ingresar a la niña. Y esa toma de leche que la preparó su papá porque yo estaba ahogada en llanto, porque ¿cómo iba a hacer eso? ¿Cómo voy a ser madre perfecta si no le doy la teta? Exactamente. Y la estaba pasando mal. La estaba pasando mal y te comenté que el papá de la niña se sentó un día y me dijo, tú no necesitas una lactancia perfecta, tú necesitas una niña sana, porque eso es lo que tú quieres. Y esa frase en ese momento fue lo que dijiste, fue un clic. Yo a partir de ese momento empecé a ver lo diferente y empecé a disfrutar el darle su pomo. Cuando Ana Paula empezó a engordar y cuando yo le vi esos cachetones y esos brazos, fue el otro llanto. Entonces yo tenía las fotos en la computadora y empecé a ver cómo estaba ella antes y cómo estaba después. Y fue la doble culpa porque bueno, todo el mundo me lo decía y yo estaba empecinada y mira la niña, el tiempo que sufrió por mi culpa. A partir de ese momento fue una decisión muy personal. Me mantengo a cierta distancia de todos los grupos, de todas esas campañas. Respeto mucho, entiendo que son redes de apoyo, entiendo que hay personas que les ha funcionado, pero a mí en este momento me funciona el escuchar, el leer experiencias y en observar a mi hija. Si ella está bien, si los parámetros médicos generales, porque yo no considero que renuncio si están sobre el orden de lo correcto, si yo me siento bien, si siento que hay una armonía, si la siento a ella sonriendo, tranquila, jugando, ahora gritando, si yo me siento en paz, hasta ahí. No renuncio al aprendizaje, no renuncio a escuchar otras experiencias, pero me concentro más en ella y me concentro más en mí. Sí, es que también se trata de adaptarlo todo a la experiencia de una. En parte también pienso que tiene que ver con verse como el centro de los cuidados. El cuidador o los cuidadores y la persona que es cuidada. Estamos hablando ya sea de bebé, ya sea de persona enferma, ya sea de persona anciana, ya sea de persona portadora de discapacidad. Alguien que hay que observar que hay que movilizar todos los recursos a su alrededor y a la vez disfrutar el proceso o sea, también los cuidadores deben sentir que lo están haciendo no para sostener a alguien en la vida y que por eso tienen que seguir todos los protocolos que todo el mundo dicte, sino aquellos que realmente funcionen para nuestro... ¿el proceso de cuidar es siempre disfrutable? ¿debería ser siempre disfrutable? ¿cómo lo hacemos más disfrutable sin redes de apoyo? Yo creo, Lian, que el concepto de disfrutable es muy subjetivo y yo te diría que no, que no siempre es disfrutable. Voy a decir la palabra como es porque ahora no me viene otra. Limpiar mierda no siempre es disfrutable y si tengo que ser dura y cruda te diría que no es disfrutable porque la mierda tiene un olor característico, porque muchas veces lo tenemos que hacer en el momento que ya nos habíamos bañado. A mi mamá le pasó una vez cuando estaba cuidando a mi abuelo, que ya lo tenía todo listo porque iba a hacer una gestión y en ese momento se hizo caca. Yo no voy a decir que ella estaba contenta en ese momento, pero yo creo y lo que siempre apunto, apunto es a la red de apoyo y apunto sin romantizar el proceso a que uno sí tiene que sentir, no sé si llega el amor, pero por lo menos el respeto por la persona que tú estás cuidando y es una persona que merece dignidad. Nadie se merece estar hecho caca y esa sensibilidad te tiene que mover para tú, bueno, bueno, paras, respiras profundo, si quieres vas para el baño, das algunos gritos, respiras y después vas y haces lo que debes hacer por la dignidad de la persona. ¿Y esto a veces no se tiene en cuenta por ejemplo con bebés? Mira, yo en el hospital una vez precisamente con mi abuelo, había un señor que había llegado y estaba en una camilla y estaba sin ropa y entonces la sábana que tenía se le había corrido un poco y se le veían sus genitales. El señor, no sé, muy, muy, muy mayor, pero él estaba tratando de subirse la sábana que tenía porque tenía vergüenza y su hija en ese momento estaba haciendo otra cosa con el papeleado de los trámites y no le daba importancia que él no quería tener los genitales descubiertos hasta que mi mamá le dijo mira, no te preocupes y yo le subo la sábana. La persona tiene dignidad. Ahí también entra esa red de cuidados que puede estar ya estructurada, familiares, amistades, personas queridas alrededor, pero incluso personas que quizás no estén vinculadas con esa persona que es sujeto de cuidados. El ejemplo que acabas de poner que tu mamá estaba presente y que en ese momento dijo mira, yo voy a cubrirlo, tranquila, sigue haciendo esas otras gestiones que son necesarias, todo el papelero, el ingreso y tal, y yo ayudo. Ese momento en el cual percibes que hay alguien al lado tuyo que necesita esa ayuda, ya sea un cuidador o una persona bajo los cuidados y ayudas en ese momento y de alguna manera se lo facilitas a otras personas porque no sabes en qué momento lo vas a necesitar tú también, no sabes en qué momento vas a necesitar que un desconocido que está presente colabore para ayudarte cuando tú lo necesites. esa búsqueda de apoyo, ese ofrecerse entra también dentro de lo que estabas diciendo de la empatía, del respeto a la dignidad ajena, del colaborar para que la dignidad ajena sea sostenida. Un beso para tu mamá, de verdad. Un beso para tu mamá. Estás escuchando El Descanso, un podcast para gente que no descansa. Si sientes que la carga de los cuidados te sobrepasa, te invitamos a entrar en esta zona segura. Pues vamos a retomar un poquito el tema de Cuba, vamos a ponernos en contexto. Sobre las cargas de las tareas de cuidado en Cuba, las estadísticas más recientes sobre igualdad de género en Cuba se publicaron en 2019. Me río, pero es triste. El estudio se realizó en 2016. A partir de estos resultados, el Centro de Estudio de la Mujer publicó en 2021 una investigación sobre el cuidado de las personas dependientes y la sobrecarga doméstica como barreras para la incorporación de mujeres a centros estudiantiles o laborales. En esta investigación no se tuvo en cuenta el COVID, por supuesto, que es curioso porque en el COVID hubo una dinámica con respecto a los cuidados. De pronto, todo el mundo paralizado por una pandemia se dio cuenta de quién estaba cuidando. Recuerdo que en mi casa personas que no llevaban era como ¿esto se hace así? Sí. Ah, la basura la botamos en la esquina. De pronto, descubrir que había muchas tareas y muchas cosas que eran invisibles, que había unas manos invisibles que las estaban ejecutando todo el tiempo y que en el momento en que todos estamos presentes de pronto se revela que esas manos invisibles pertenecían a alguien y que ese alguien hacía determinadas cosas siguiendo lo que yo estaba, lo que yo dije anteriormente, un algoritmo y que entonces de pronto todos tuvieron que aprender cuál era ese algoritmo precisamente para que las manos invisibles que ya no eran invisibles pudieran descansar un poco o hacer otras cosas. Vale destacar que según este mismo estudio que realmente los resultados fueron tardíos en comparación con el momento en que el estudio se hizo, que eso es uno de los grandes problemas que tenemos a veces, que se estudian fenómenos de impacto social y los resultados llegan cuando ya realmente toda la situación ha cambiado, o sea, ya habría que comenzar a hacer un nuevo estudio. Ahí el lady me decía. Yo veo que hacen un montón de encuestas. A mí no han ido a encuestarme nunca, la verdad, yo siempre he querido que me encuesten, pero no he tenido esa experiencia. A mí me han encuestado. Encuestamos a 16.000 personas, pero a mi casa no tocaron. A mí me han encuestado varias veces, al barrio mío se le encuesta mucho, no sé cuál es el misterio, yo voy a tener que averiguar. Es un problema de localidad entonces. Sí, debe ser. A mí tampoco más. Vale destacar que en esos estudios y, bueno, otros estudios que se han ido haciendo, porque realmente nuestra academia no para de hacer estudios, yo siempre he pensado que ese proceso de investigar e investigar e investigar en algún momento tiene que pasar de la parte de la problematización y de la descripción del problema y comenzar ya a la fase de la transformación. Se detecta que las mujeres más afectadas, porque, bueno, las más afectadas con los cuidados, las más sobrecargadas casi siempre con esto son las mujeres, son las no ocupadas en la economía de la casa, o sea, las que no proveen, que conviven en hogares nucleares de tipo conyugal, o sea, la esposa que es la que se ocupa de todas las cuestiones relacionadas con lo doméstico, con los cuidados de los infantes, con los cuidados de las demás personas, con quien está enfermo, ella no trabaja, por tanto, asumimos que naturalmente le toca lo suyo. No trabaja fuera de casa. A eso iba yo. No trabaja fuera de casa. Y perdóname que te interrumpa, pero aunque se me vaya la idea, te escuchaba, y es que yo creo también como nombras las cosas, importa. Si la encuesta reveló, y tú lo haces público a sí mismo, que la persona que tiene el peso del cuidado es la persona que no aporta económicamente o que no aporta, yo creo que el mensaje ahí se te pierde un poco. El cuidado es aporte. Yo no sé cómo teóricamente, yo lo voy a reflejar en la encuesta, pero yo no puedo decir que la persona que está en el cuidado es la persona que económicamente no está aportando. Si no hay alguien cuidando, la persona que económicamente, entre comillas, está aportando no podría aportar. Nosotros tenemos que, yo siento que tenemos que dejar de ver el cuidado como una tarea que no aporta. El cuidado aporta. Y si queremos meternos bien al fondo, aporta económicamente porque permite que otros tengan un vínculo productivo que te genere eso que tú le estás llamando valor o que tú le estás dando el valor económico. Además de que estoy cuidando de gratis, ya por ahí estoy ahorrando que tú a lo mejor tendrías que gastar para, pero de eso hablaremos en otro episodio. Sí, exacto. También cargaban con todo esto las identificadas como jefas de hogar trabajaran fuera o no trabajaran fuera, vamos a utilizar los términos que lleva. La madre, jefa de núcleo, la matriarca. El peso de la expresión matriarca es grande porque implica además que te toca no solo la parte ejecutiva de los cuidados sino también toda la parte logística, toda la parte mental, emocional. Ninguna decisión se toma sin ti. No quiero ser matriarca, no quiero ser matriarca de ninguna manera. Queremos acostarnos a dormir a ver series. Sí, un ratico. Un ratico. Un ratico, un ratico, un ratico y de vez en cuando, al menos dos veces a la semana. Y también las mujeres más jóvenes entre 15 y 29 años casi siempre estudiando porque se considera precisamente que al no tener la carga del aporte económico del hogar responde. Habíamos hablado tú y yo, Yadi, sobre este estudio, Ladies, te comento, porque el estudio decía el cuidado como responsabilidad de las mujeres ha incidido directamente en ellas sin distinción por color de la piel. Yo me cuestiono eso. Yo también, absolutamente. Me lo cuestiono. ¿Por qué? Lo habíamos hablado. Si el hecho de que las mujeres negras rurales, por ejemplo, las mujeres que viven en otra provincia se trasladan, si el hecho de que tengan más barreras para encontrar trabajo fuera de casa, no merecemos hacer esa distinción, hay más barreras para unas que para otras. Y es importante, muy importante ver de dónde nacen esas barreras. Hay barreras que tienen un carácter clasista, otras que son barreras de carácter racista. Y si no las consideramos, si no las contemplamos, obviamente no tenemos completamente todo el fenómeno del por qué entonces hay algunas mujeres que tienen más privilegios en el ejercicio de los cuidados y otras que tienen menos privilegios, más dificultades y por supuesto eso hace que sea más oneroso, más incómodo ese ejercicio de los cuidados y bueno, algo importante, es muy difícil empatizar cuando sufres. Es muy difícil ser respetuoso de la dignidad de los niños, los enfermos, incluso si son parte de tu familia, cuando tú estás sufriendo los cuidados, sufriendo la responsabilidad de cuidar. Yadi, tenemos que decirlo también que hasta ahora creo que nos hemos centrado más en los cuidados a partir de la estructura familiar, pero a veces la estructura familiar por muy bien que esté organizada no es suficiente. Hablemos del código de las familias, ¿cómo nos han puesto encima a las familias el cuidado? Yo fui en su momento fiel defensora del código, lo sigo siendo, pero yo creo que en ese sentido pasó exactamente eso que hice bien. el código de las familias coloca toda la responsabilidad de los cuidados en la familia y no es suficiente. Incluso estoy hablando de una familia donde sean varios miembros, una familia que esté bien estructurada, una familia que esté organizada, si se quiera hasta una familia empoderada y no es suficiente. No es suficiente porque el sistema de salud que utilizas por supuesto pertenece al aparato del Estado y tiene muchas deficiencias porque los recursos económicos que necesitas para cuidar porque eso es otra cosa, el cuidado no es gratis y no solo no es gratis en el sentido de la remuneración. Vamos al trilladísimo tema del pamper, lo digo trilladísimo tristemente porque se ha hablado tantas veces y ahí sigue, estamos hablando del tema de la alimentación porque no es lo mismo lo que quizás alguien tiene más experiencia en eso, no es lo mismo lo que puedas darle a tu hija de cuatro años que a tu hija de dos, no es lo mismo que puedas darle a una persona que estás cuidando que todavía pueda alimentarse por la boca a una persona que tenga gastroectomía, es muy difícil, muy, muy difícil. ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado? Inclusive, ahí hay una situación de la cual me habló hoy alguien que compartí un artículo sobre los cuidados a los padres que no constituían una obligación sino que debían ser una acción natural asumida por las personas, cuidar a tus padres, apoyar a tus padres en sus ejes y tal y una de las cosas que me decía ese amigo era ¿y qué hago en el caso de que mi padre nunca se haya ocupado de mí? ¿Por qué el Estado coloca en mí la responsabilidad de cuidar de alguien que en realidad no ha sido parte de mi vida? No, que quizás haya sido violento contigo. De alguna manera también es importante poner en la mira el hecho de que la familia cuida pero ¿por qué está obligada la familia a cuidar incluso de quien no ha cuidado? Lo hacemos porque queremos lo hacemos por un tema de calidad personal queremos hacerlo pero tenemos en el fondo toda una serie de insatisfacciones y de dolores no gestionados con esta persona a la que tenemos que cuidar porque no existe la alternativa para que esta persona sea cuidada dignamente en otros espacios y yo tengo entonces que cargar con eso ¿por qué? No es justo muchas personas lo plantearon incluso creo que uno de los argumentos en contra del código fue ese muchas personas hablaron de eso ¿por qué yo me tengo que responsabilizar de cuidados hacia alguien que no ha sido cuidadoso ni afectivo ni seguro para mí? En el tiempo de debate del código también te digo que llegó un momento que parecía que estaban buscando cualquier justificación para no aprobar ese código en el debate de la población yo en lo personal no le presté atención a este tipo de dudas que me pareció muy interesante yo tengo una amiga ya di muy 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 querida que me lo dijo así mismo yo no me voy a ocupar de mi mamá porque ella ha sido muy mala conmigo y no merece que yo haga ningún tipo de sacrificio por ella yo voy a ser absolutamente honesta en el momento que me lo dijo me sentí con la intención de cuestionarla tuve que respirar profundo para no hacerlo pero después empezamos a conversar ella me empezó a dar una serie de razones y yo volvemos al tema de la empatía no estoy en posición de decir si me parece correcto o no esa actitud pero estoy en la posición que creo que me parece que es la adecuada de entender por qué la persona se está sintiendo así y tú lo decías ahorita a la persona que sufre le es más difícil ser empática y esas personas tienen que tener una alternativa que no puede ser no sé el punitivismo no puede ser te voy a llevar a la cárcel por esto no puede ser te voy a dar una multa de no sé cuántos pesos lo que sea que exista para cuando llegue ese momento en este país tiene que haber una institucionalidad capaz de asumir con dignidad todas esas cosas y una institucionalidad que vaya más allá de la llevada y traída de la voluntad política porque puede haber mucha voluntad pero cuando vamos a la realidad en estos momentos ¿qué tenemos? ¿dónde podemos llevar a nuestros adultos mayores para que lo traten con dignidad? ¿dónde podemos llevar a nuestros niños para que los trates con dignidad? definitivamente si no hay si no es circular el tema del cuidado al final las personas que cuidan vamos a estar ahí solas en un en un bucle y yo creo que un poco resumiendo el tema de de cuidar a los demás y autocuidarnos es definitivamente un derecho que tenemos todos pero quiero hacer ese énfasis en el autocuidado y en cómo el Estado de alguna manera también es responsable de nuestro autocuidado del autocuidado de las personas cuidadoras porque a la vez que el Estado empiece en algún momento a de verdad pensarse políticas públicas hablábamos ayer del tema de círculos infantiles ¿por qué el círculo infantil es para la madre trabajadora? ¿qué es una madre trabajadora? bueno yo creo que desde que eres madre ya eres trabajadora por favor es una redundancia sí ¿por qué no se piensan políticas públicas que no sólo reconozcan esos derechos sino los derechos de las personas cuidadoras y de las personas que son cuidadas no sólo reconozcan esos derechos también nos permitan tener acceso a ellos ¿por qué los círculos infantiles no son para niñas y niños? exacto o sea poner en el centro de la política pública no al tutor o a la tutora sino al niño son ellos quienes realmente se van a beneficiar de la institución luego vendremos nosotras que tendremos nuestro tiempo pero cuando hablas de plazas para círculo infantil por la madre trabajadora tal lo primero que yo escucho es es la mamá la única responsable de esa persona y además sectores priorizados que esa es la otra cuestión sectores priorizados yo tuve prioridad porque yo soy de educación pero esa prioridad que yo tuve y por la cual mi hijo pudo entrar en un círculo que además era extraordinariamente cerca de la casa lo cual me facilitó mi trabajo y todo esa prioridad me privilegió a mí por encima de otras muchas madres que tuvieron que esperar o incluso tuvieron que buscar otras alternativas para poder dejar a su hijo en algún lugar bajo el cuidado de alguien y entonces ellas poder retomar sus labores productivas exacto claro si es para la madre trabajadora entre comillas y yo en algún momento quiero incorporarme a la vida laboral ¿cómo lo voy a hacer? si tengo todo mi tiempo en el cuidado del niño o la niña que no tiene sentido tuve pensado en un primer momento para quienes estaban incorporadas al sector estatal te gradúas es la línea de la vida tú te gradúas vas para el servicio social y ahí ya tienes tu vida resuelta realmente sí también hay una cuestión importante y eso también entra dentro del tema políticas públicas la formación de cuidadores profesionales y estoy hablando de personas que se ocupen de la rehabilitación de la atención de personas con enfermedad con discapacidad personas envejecidas de niños de infantes en general la formación es algo muy serio porque implica preparar capacitar personal para esa atención que esté montado además en las corrientes más avanzadas de los cuidados de la educación de la rehabilitación y que esas personas cuenten con los recursos para poder hacer un buen trabajo y que entonces la madre la hija cuidadora o hijo cuidador puedan entonces descansadamente dejar a su niño a su anciano anciana en un lugar donde saben que va a ser atendido adecuadamente para entonces él o ella poder marchar a otras actividades a hacer otras cosas y entonces después regresar y recogemos a nuestro niño a nuestro anciano que además pasó un buen día tuvo posibilidades de ser cuidado dignamente de sentirse bien de que eso contribuyera a su calidad de vida y eso entra también dentro de la parte institucional de la red de los cuidados y que está sustentada o debe estar sustentada precisamente por todo lo que tiene que ver con políticas públicas con capacitación especializada y de recursos para eso y hoy no voy a hablar de la parte que le toca al mercado también el tema de cuidados y a las empresas pero bueno no podemos dejar fuera el tema de los autocuidados ahorita estábamos riéndonos un poco con la cuestión de acostarnos a ver series pero la verdad es que los autocuidados son muy importantes yo siempre le insisto por ejemplo a mis estudiantes yo los estudiantes que estoy formando son en psicopedagogía y les planteo mucho que cuidar ocuparse de la estabilidad mental física del bienestar de salud de otras personas es una carga muy grande una carga física emocional económica incluso hasta política y cultural y que esa carga de vez en cuando hay que descansar de ella y la manera de descansar de ella es ocuparnos de nosotros ocuparnos de lo que necesitamos ocuparnos de nuestro crecimiento de nuestra salud de nuestra tranquilidad hasta de nuestro cuidado físico descansar como se debe comer como se debe yo en la parte del autocuidado soy consciente que he sido súper agresiva pidiendo mis espacios de autocuidado porque es que al final los tengo que pedir porque yo soy la máxima responsable de esas dos criaturas entonces yo tengo que pedir permiso para autocuidarme pero si he sido agresiva en ese sentido de mañana son mis dos días no me llames y he llegado a sentirme culpable de decir a los dos días ay no he sabido nada de mis hijos yo me temo que yo he sido muy negligente y eso me ha pasado factura me ha pasado factura en algunos momentos de mi vida pero si si yo practico el autocuidado me baño sin culpas ya tú te bañas sin culpas ya ya llegué a ese paso pero yo estoy igual que ya yo he sido absolutamente negligente y me lo he sentido o sea yo me he dado cuenta que ahora por ejemplo a mí me coge un catarro y me tumba me he dado cuenta de la cantidad de horas que estoy sin comer ah si claro hace un tiempo me dio para hacer un ejercicio de ver la cantidad de agua que tomaba el día y me he dado cuenta que yo no estaba tomando prácticamente agua todo eso es autocuidado y yo tuve que ponerlo como tarea yo tuve que ponerme tarea empezar a ponerme avisos de tomar agua eso fue un recurso que yo encontré literal poner en el teléfono pongo un alarma de tomar agua a mí me encanta leer y yo no había podido leer ninguna página prácticamente desde que yo había sido mamá yo dije hasta aquí y fue un poco fuerte pero también otra tarea todos los meses un libro y la he cumplido he querido volver a hacer ejercicio no he podido es un privilegio y no porque no tenga tiempo las fuerzas no me dan yo hago esas cosas a veces con menos culpa que antes lo de tomar agua lo llevo bien pero la comida se me olvida comer aquí tenemos que poner un paréntesis y decir que también todas estas cargas a veces nos vienen del exterior porque es lo que hablaba Yadira ahorita del tema de la formación cultural y el sentirnos juzgadas por lo menos a mí el sentir ese ojo de la familia que te está mirando no lo estás haciendo bien o vas a hacer esto así esto lo estás haciendo así tú estás segura porque entonces es esa manera de hablar que no vieran y te dicen mira estas son las opciones para hacerlo porque me parece que esta no es esa pregunta irónica que a mí me remueve por dentro es lo que tú decías ahorita esas prisiones no le van a poner los zapatos no diste el pecho no estás criando de manera respetuosa gritaste ¿cómo que azúcar? ¿qué cosa es eso? ¿tú estás segura de lo que tú vas a hacer? ¡Tete! por favor y con el tema de los cuidados también es importante para nuestra red entender que el hecho que estemos haciendo el trabajo en conjunto déjame ver cómo puedo decirte esta idea por ejemplo en el caso de la infancia como principales cuidadores tomamos las principales decisiones claro el hecho de que tú formes parte de la red no significa que puedas invalidar mi criterio e invalidar mis decisiones ¿pero hasta qué punto tú permites que otras partes de las redes tomen decisiones? no, yo soy tajante con eso pero he tenido que lucharlo porque a veces sobre todo las personas más cercanas quieren imponerse es complicado yo sí he aprendido a dejar algunas cosas pero yo en otra he sido absolutamente me he dado cuenta yo he sido estricta con el tema de la tecnología y eso me gusta que se me respete he encontrado otras herramientas para mí y tú has encontrado las tuyas y yo creo que es válido respetar yo pienso que se impone bueno no vamos a utilizar la palabra se impone que es impositiva no, no, no no vamos a imponer más nada a veces no es lo que te digan sino el tono con que se te dice cosas como tu hijo te llama tu mamá no se ha bañado o sea es así y siempre he pensado que precisamente todo lo que tiene que ver con ese autocuidado con los cuidados que demanda el cuidador o la cuidadora también porque los necesita es bueno hacer ejercicios en los cuales evaluemos exactamente cómo estamos viviendo el proceso y eso es algo que yo invitaría a nuestra audiencia a que hiciera a que nos lo compartiera a través de nuestras redes estas redes en las cuales estamos trabajando sí déjame decirte que yo este ejercicio lo hice lo hiciste y lo compartiré en algún momento pero es desastroso porque mi balanza de cuidados está mal balanceada toda toda mal balanceada toda desequilibrada es importante que veamos que nos sentemos a la escuela primaria ya sabe la parte esa de sentarte con los papelitos y con los colores con los marcadores crayolas lo que fuera y dibujar una cruz en una hoja de papel de forma tal que queden cuatro partes iguales deben ser iguales para que se vea bien si está siendo equilibrado o no en una de las secciones poner autocuidado donde estén todas las acciones que tengan que ver con qué hacemos para nuestro propio bienestar una segunda sección en la que se hable de los cuidados que nosotros estamos dando a otras personas una tercera el cuidado que otras personas nos dan a nosotros esos mismos necesarios que de vez en cuando necesitamos que algunos son de orden eminentemente verbal ay Lien como te queremos como te estás ocupando y otros ya de orden más material y un cuarto en el cual pongamos cuáles son los cuidados dados o recibidos de la sociedad y ahí ya entra todo lo que tiene que ver con esas políticas públicas esas acciones que ejercen por ejemplo personas de las instituciones donde trabajamos o con las que estamos vinculados para facilitarnos un poco la vida a las personas que ejercemos los cuidados y después sentarse y ver hasta qué punto llenamos cada sección para que entonces veamos si realmente estamos siendo equilibrados haciendo todo lo que necesitamos para otros para nosotros y si otros están haciendo lo que nosotros necesitamos también es importante que se haga este ejercicio que nos pongamos de frente con los demonios y que además lo compartamos lo compartamos para ver hasta qué punto estamos desequilibrados todos y quienes no lo están bueno que nos digan cómo lo hicieron que nos expliquen y mi ejercicio de los cuidados todo está muy equilibrado todo está muy bonito todo está bien explícanos cómo lo hiciste entonces cuando tengan este ejercicio resuelto por favor nos lo mandan lo pueden compartir en los grupos que vamos a tener habilitados habilitados en whatsapp facebook en las redes de periodismo de barrio por favor en nuestras redes personales también yo voy a habilitar una publicación a ver qué dicen mis amigas y amigos ahí va a haber oro créeme ladies gracias muchísimas gracias por haber venido estoy muy contenta de tenerte en la comunidad del descanso estamos contentísimas felices de que estés y bueno más felices si además de todo nos traes a alguien más o sea estoy segura de que tienes una red de amigas conocidas cuidadores que les gustaría también compartir sus experiencias por acá gracias a ustedes por la oportunidad y por este espacio que hace falta recordarles que el descanso si bien es un podcast para personas que no descansan también es con personas que no descansan queremos conocer las experiencias de todas las personas que quieran compartirla nos encantaría tener testimonios nos encantaría que hiciéramos una comunidad de personas que cuidan en Cuba nos encantaría que nos encontremos en los espacios virtuales y que podamos aprender unos de otros que podamos reflexionar que podamos descubrirnos agradeceríamos que nos dieran su opinión sobre este episodio que nos hagan llegar también sus inquietudes sus preocupaciones sus experiencias de que quisieran que habláramos también porque esto es un trabajo en construcción es un proyecto en el cual todos todas debemos aportar porque es para nosotros para nuestro beneficio para beneficio de todos el próximo descanso será sobre el proceso de separación cuando hay hijas hijos de por medio y tendremos invitados especiales y bueno hasta aquí el episodio de hoy del descanso hecho para las personas que no descansan porque lo merecemos y lo necesitamos el descanso es una producción de periodismo de barrio con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt recuerda que puede seguirnos en las redes sociales como nos encantará escuchar sus comentarios sugerencias y experiencias como personas cuidadoras y que nos hagan ús Gracias por ver el video.